Desde Moscú, culminando la reunión con el Consejo de Ministros, el equipo de ministros, haciendo el balance de esta exitosa gira. Se han firmado los contratos el día de hoy para garantizar inversiones por más de 5.000 millones de dólares para elevar la producción petrolera, con nuestros socios rusos en las empresas mixtas. Igualmente estamos garantizando una inversión superior a 1.000 millones de dólares para la producción en minería, fundamentalmente en oro, inversiones rusas. También hemos firmado el contrato para garantizar todo el trigo. 600.000 toneladas de trigo para el pan del pueblo venezolano, ya garantizado 2019 y más allá. Igualmente se han firmado los contratos para la atención, asistencia, reparación, mantenimiento del sistema de armas de la República Bolivariana de Venezuela.